Espera, sentado en la fría piedra del miedo, me acompañan palabras lejanas, pesadillas de ocre de realidades. Mundo de canallas triunfadores, estirpe de viejos dictadores, aquí en el filón del tiempo espero tu regreso. Seguiré expectante, el arrullo de la música evoca momentos de lucha, un poema que acompaña la llegada de tu caricia, y ojalá no sea tarde. Attente, assis sur la pierre froide de la peur, des paroles lointaines m'accompagnent. Cauchemar de réalité ocre, monde de canailles triunfantes, dernière souche de vieux dictateurs. Ici, sur le filón du temps, j'attends ton retour. Je resterai dans l'expectative, le roucoulement de la musique évoque les moments de lutte, poèmes qui accompagnent l'arrivée tardive de ta caresse, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. La casa. No, no. No, no. No, ella. 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 Dice, si preguntan por mí, diles que salí a cobrar la deuda que tenían conmigo, el amor, el fuego, el pan, la sábana y el vino. Una mirada entrañable. Dice, una bruja vuela sentada en el filo de la luna. Ladra como en otros días lluviosos del azar. Hojarasca de neblinas, paisaje gélido de la noche. Vuela como mascota de mis sueños. Parece quedarse al otro lado del mar. Danza en la punta del diente que le queda. Con su piel de luna contempla el aclaro nocturno, el encuentro con aves trasnochadas, de certeza de su próxima caída. Y me mira con rostro de nostalgia de ayer. Ella, una florciera, vola, asistía en el filo de la luna. Ella aboie como los otros días, pluvios del azar, feuilles mortes de ténébres, paisaje gelé de la noche. Ella vola como la mascota de mis sueños. Ella parece quedarse al otro lado del mar. Ella danse sobre la punta de la dente que le queda. Con su piel de luna, ella contempla el sabbat. Y para terminar, ¿sí? La casa. La casa dice, pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color, de las grandes pasiones y desgracias. Bueno, Miguel Hernández. Dice, casa de prohibiciones e incógnitos deseos. Donde soñaba despierto, ruido del haz de corazón, retando el poder abierto. Haz de espadas desafiante, cerraba el juego, agua fiestas. Momento de acertivo, deseos enredados, paredes y ventanas. Y era un testimonio silencioso para ser menos dolorosa. Esta presencia sin tu voz. Duerme con muñecas de papel, vigilias propias del pasado que me robaron el alma de juzgado. En medio del camino está desangrado el arco de copas. Pleno de vacos, me sorbo un bordó. Me echo a reír en mi imaginación porque la coraza con hombre del mañana dejó de existir. La maison. Maison d'interdits et de désirs inconnus où je réveille éveillée. Bruit de l'as de cœur, défiant le pouvoir ouvert. As d'épée provoquant, fermé le jeu trouble fête. Moment de devinette, désirs emmêlés, murs et fenêtres, témoignages silencieux pour rendre moins douloureuse cette présence sans ta voix. Elle dort avec des poupées de papier, veille propre au passé, qui ont mêlé mon âme de jongleur au milieu du chemin. L'as de coupe se vide de son sang. Je me sers un bordeaux plein de bacchus. Mon imagination s'est mise à rire parce que la carapace a cessé d'exister avec les hommes de demain. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada